La Champions para los niños en el fútbol andaluz es la Copa Infantil Coba. Ya tenemos tres equipos clasificados para la final en el Estadio de la Cartuja. El Antonio Puerta se impuso en la sede sevillana disputada en Bormujo. Se gana su billete junto al Córdoba Club de Fútbol y el Español del Alquián Almeriense. La próxima sede será San Juan del Puerto en Huelva. Además de competir y divertirse los participantes en la Copa Coba, aprenden a llevar una alimentación saludable para prevenir la obesidad infantil. ¡Gracias!